Venimos acá con un nuevo video acerca de los ángeles y vamos a hablar de Ángel Aniel y dice, Aniel, dice, tus obras revelarán los orígenes. Acá lo vemos con un libro, lo vemos con un arco iris hermoso, encima de una isla, de un mar. Y este ángel nos invita a que son muy filosóficos, son muy artistas, aprenden de la naturaleza muchísimo, sacan lo mejor de la naturaleza, le encantan los frutos, no solamente en lo natural, en la vegetación, sino también en lo espiritual, en lo personal, no les gustan los obstáculos, los hacen y los pasan supremamente rápido, les gustan los mejores por venir, la tranquilidad, les gusta salir a pasear, son inteligentes, son altruístas, inspiran, son inspiradores de su familia, les encanta construir nuevos caminos y vivir siempre, siempre, siempre brillando, como el sol brillando. Tienen una esencia muy bonita, que son muy reconocidos, les encanta que el público lo reconozca, les encanta que las personas lo reconozcan y siempre dejan una huella en las generaciones. Este ángel es muy bonito porque manejan una chispa muy bonita y son muy, 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 brillan mucho, les encanta brillar mucho y son muy educados también. Vamos a hablar acerca de Jajamiat. Jajamiat es un ángel muy bonito, lo podemos mirar acá, muy bonito. Y ese ángel dice, harás contacto con lo absoluto. Este Jajamiat son personas muy espirituales, en busca de la prescendencia, su mirada está puesta más allá de toda religión o ideología. Este ángel le encanta siempre la verdad, les encanta ser muy tolerantes, son muy dispuestos al diálogo cuando tienen problemas, inconvenientes, ponen los pies en la tierra y dialogan y arrancan de corazón abierto. Rechazan el fanatismo, son muy dogmatismo y lo más bonito es que les encanta el voluntariado, las misiones, les encantan las áreas humanitarias, recogen y andan por el mundo, ayudan al otro, les encanta el bienestar, les encanta ayudar a los débiles. Son teólogos, filósofos porque tienen una experiencia muy bonita y dice que harás contacto con lo absoluto. Y lo bonito de estos es que también son poetas, son místicos y les encanta la belleza, son muy, muy, muy vanidosos y les encanta ayudar al otro a ser muy voluntariosos con los demás.